...ha capturado a una empleada del Registro Nacional de las Personas. Se trata de Suyapa María Calix Padilla, empleada del Registro Nacional de las Personas, quien es acusada por el delito de uso de documento público falso en concurso ideal en perjuicio de la fe pública. En este caso fue coordinado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, en conjunto con varios agentes. Se constató que la detenida creó un acta de nacimiento sin respaldo documental. Es así como los fiscales, mediante un dictamen de informática forense, se ha determinado que el acta de nacimiento 0708-1989-00392 fue creada por el usuario S. Calix y que según el Departamento de Tecnología de la Información del Registro, pertenece a la acusada que era parte del registro civil en Tegucigalpa. La detenida será puesta a la orden de las autoridades para su respectiva investigación. Y continuando con más...